Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la review del señor Moisa King's Tots que salió esta semana en los Tots de la comunidad, es una carta que a muchos está interesando porque está bastante barata 50 mil monedas en play, 46 mil en xbox, es del 2000, bastante joven, 21 años, altura 182, elevado medio niveles de esfuerzo eso está bien la verdad porque así que se coloque bien ataque, pie preferido derecho, 3 de skills, 3 de pie débil, bastante F por ahí vamos a las stats, encontramos un ritmo bueno con 92 de aceleración, 94 de sprint, un tiro bastante bueno en el posicionamiento que tiene 95 la fuerza de tiro 90 y el remate 93, tiro largo 73 bastante bajo, voleas 88 por ahí también están altas pero los penales luego 79 en general yo diría tiro bueno, pase bastante malo prácticamente todas las stats de pase, lo más rescatable es un efecto de 89 y un pase corto 80 pero muy mal pase en general, regate por una carta que te mide un 82, tampoco es la estatura más alta pero pues tiene un, por stats es equilibrado no, agilidad 87, balance 91, reacciones 85, control de balón 89, regate 91 y compostura 81 en cabeceo encontramos 97 y salto de 90 bastante bien por arriba, energía 85 y fuerza 87, en rasgo del jugador solamente tenemos regateador técnico, una vez mencionado esto vamos a poner aquí los clips y les voy a hablar un poco más de la carta bueno, este moist skin gente, tengo que especificar que es una carta para presupuestos muy baratos porque realmente si está muy limitada, va a parecer de cierta manera que a lo mejor me estoy excediendo de hater con este review pero es que realmente esta carta no es buena, no, no es una carta, es una carta que tiene demasiadas, demasiadas desventajas y muy pocas ventajas desventajas, vamos a hablar primero de las ventajas, que es lo que menos tiene, son los links evidentemente el jugador del PSG tiene buenos links con Neymar, Mbappi, yo sé que hay mucha gente que tiene de repente un Neymar intransferible y un Mbappi intransferible y no le alcanza las monedas para comprar al otro entonces está viendo este moist skin, yo les diré que ahorren, pero bueno, yo sé que a mucha gente le puede interesar por eso otra es la imagen dinámica, que es muy bonita, la foto que le pusieron a Mbappi skin, la verdad, ahí está muy bien luego, la fuerza de tiro, los tiros siempre van muy potentes, eso tengo que decirlo, van muy potentes siempre los tiros demasiado fuertes y eso hace que haya muchos porteros que se la traguen, porque en el rebote o tal es sencillo anotar gol entre comidas, ¿no? porque los tiros van muy potentes se me olvidó mencionar, pero en 3 partidos anoté con este jugador 7 goles, bastante buenos números en teoría y otra ventaja bastante clara del jugador es que cubre muy bien el balón la fuerza no es muy alta porque no puedes desplazar jugadores si tú vas en carrera o algo así o llevarte a un jugador por fuerza como tal, de llegar y empujarlo y desplazarlo, no me pasó la verdad eso pero cuando está ahí con el balón en los pies puedes hacer un L2 y controlar el balón bastante bien y es difícil que se lo quiten, o sea, cubre muy bien el balón la carta pero viene el problema de esta carta, tiene desvaciadas desventajas la movilidad es bastante mala, muy, muy, muy mala la movilidad, se siente como un plata con más 10 no sé si recuerdan en el FIFA pasado que había más 10 los que lo usaron un plata que le pone más 10 de regate, así se siente, se siente muy malo muy malo el regate, se gira muy lento, para jalar el balón hasta lo hace mal el regate es muy, muy, muy malo, este jugador es para tirarle pelotazos y correr o que reciba de espaldas y soltarla rápido porque si quieres llevarte a jugadores con este muy skin es difícil a no ser que sea por velocidad porque realmente el regate es bastante malo aparte que no tiene ni siquiera skills, encontramos un doble de 3 estrellas y el pie débil sí se siente la verdad como 3, no tira muy bien de zurda luego el pase es horrible gente, el pase realmente es muy malo o sea, muchas jugadas estaba yo de espaldas cubriendo bien y daba un pase y lo daba pésimo el pase tanto pase corto como pase largo, cualquier tipo de pase es horrible con este muy skin es simplemente para rematar yo creo este jugador pero realmente ha habido otros jugadores que he dicho que son muy buenos, muy letales en el área para rematar pero este realmente literalmente solo es para pararlo en el área, es todo es muy malo, para lo que debería ser la carta es muy malo en eso los pases, como ya mencioné, bastante malos y el regate con balón también es muy mala la movilidad sin balón y tanto con balón cuando quieres driblar es muy lento, muy mal la verdad en ese aspecto una carta que me dejó con una sensación horrible la carta no me gustó para nada, lo siento prácticamente igual que el Moist King Platan simplemente como si le hayan puesto un boost de velocidad pero se siente igual la carta igual, o sea, obviamente para un inf de plata estaba bien, ¿no? pero ya estamos hablando de un touch, para un touch está bastante mal, ya se quedó muy abajo muy abajo, simplemente puedes usar el lift de plata y te va a ir igual ponle cazador y te va a ir igual, porque la única mejora que sentí fue en el ritmo y el tiro tengo que decir algo, no sé si esta vez fui yo o es la carta pero muchísimos postes, como 3, 4 postes y postes que cualquier otro jugador hubieran entrado o sea, no estoy hablando de postes de que muchas veces digo que hay jugadores que hacen bastantes tiros al poste pero porque son jugadas que ellos se las crean, ¿no? y que esa oportunidad no la tuvieras con otras cartas pero realmente con este Moist King es uno que si pongo en vez de Moist King a otro jugador, a Mbappé, por ejemplo o a otras cartas no tan caras, ¿no? a un Ben Yedder seguramente hubieran entrado, porque realmente eran tiros sencillos pero tira con tanta potencia siempre que hay muchas posibilidades de que peguen el poste del balón y se vaya para afuera no me gustó, el tiro es bueno porque es potente y colocado pero eso hace que haya muchísimos postes, gente muchísimos aparte, un tiro potente y colocado no te sirve si solo es dentro del área o sea, el tiro de Moist King solo sirve dentro del área los Long Shots son terribles son terribles no, no, esta carta me parece una vergüenza para lo que yo esperaba, me parece una vergüenza le pongo una calificación global de 7 muy mala la carta muy mala, simplemente es para presupuestos muy bajos que lo requieren usar prácticamente sí o sí ritmo 8.5 no se siente rápido por la movilidad, la verdad pero tengo que admitir que no es una carta lenta si tiras a los espacios del balón corre bien siempre y cuando no se tengan que girar de frente solamente de frente puede correr bien tiro 8 porque el tiro dentro del área es potente y colocado pero fuera de los Long Shots son terribles y muchos postes muchos postes no me terminan de convencer el pase 7 porque tengo piedad pero esta es horrible el pase horrible, horrible regate 7 la verdad regate puede ser fácilmente un 6 un 4 incluso no es porque el regate se lo pongo 7 porque sea objetivo y no es que el regate sea tan malo como tal pero es que se siente como un plata gente se siente como los ifs de plata se siente el regate siente igual que el Moskin ifs de plata pues si lo probaron exactamente igual no es nada bueno defensa no aplica físico 8 porque cubre bien el balón la verdad por eso le pongo 8 y porque por arriba va bien de cabeza si me gano algunos balones de cabeza así que está bien un 8 no tiene fuerza suficiente como para ponerle más pero rinde bien en cuanto a temas físicos calidad tan poquitas maneras es una carta prácticamente yo creo que inutilizable solamente si tienes un equipo muy barato incluso así me la pensaría porque una alternativa que yo pongo aquí porque obviamente esta carta yo creo que la está viendo gente que tiene equipos baratos pondría David yo antes podría ayudar tan David delantero que este Moskin porque David creo tiene por lo menos 5 de pie débil aparte me parece más ágil David yo lo he probado y es mucho más ágil que este Moskin este Moskin le pondría estilo de química definitivamente motor necesito subirle la agilidad a tope y como links pongo a dos perfect links que tiene que son Florenzi y Berratti los pongo ellos porque yo creo que si vas a comprar este jugador para usarlo es porque tienes un equipo barato y pues Florenzi creo que vale como 20.000 monedas y Berratti en torno a 50.000 así que yo me la pensaría bastante porque por 35.000 monedas tengo a David ese que me va a rendir mejor y si quiero meterle química a Neymar de repente iría hasta por un Bernat oro en la lateral por mientras en lo que consiga un haz para Mbappé porque Moskin te yo creo que en partidos importantes te va a dar un terrible o sea es muy mala la carta no la recomiendo para nada gente para nada y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten si no se pierdan más videos no olviden de seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima recuerden que mi Instagram también está en la descripción y